¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Lástima que no pueden ver acá. Le voy a cambiar la... Después voy a poner una cámara, banda. Donde le pueda apretar para que se vea frontalmente. Por eso, donenle en su super chat. O si tienen una cámara pro, ahí donensela al pinche Jairo Cortés. Para más videos. Es para ustedes, no para mí. Es para su diversión. Dios mío. Y si no, espérense en la que yo la compre. ¿Cuándo Jairo? Tengo dos años, güey. Juntando para comprarla. Mira, nomás el 3B está abierto. ¿Vas a comprar torcilla? Esa chiquita suelta. Esa chiquita suelta. Esa chiquita suelta. Ahí está. Un servicio de taxi. Acá, bandita. Un servicio de taxi en Ecatepún. Así se va a llamar el video. ¿Cómo se va a llamar, Jairo? Un servicio de taxi en Ecatepún. Va. A ver, bandita. Vamos a ver cómo queda. Ya llegamos. Ya llegamos, cabrón. Listo, señorita. Servida. Servida. Pues chido. Un salet. Un salet.